Buenos días, vamos a ser rápidos, así que todos atentos, porque este tren va a partir bien rapidito. Lamentablemente, para poder darle un buen uso a estos 5 minutos, vamos a tener que hablar de infecciones micóticas invasoras o profundas y nos vamos a saltar todas las cosas más superficiales. La primera de ellas es la infección por el criptococo. El criptococo es una levadura medioambiental que produce infecciones oportunistas en pacientes inmunocomprometidos, con alteraciones en inmunidad celular. El modelo más clásico es el paciente VIH-Sida, pero no hay que olvidar que las condiciones son muy parecidas en los síndromes linfoperiferativos, trasplantados de órganos y terapia esteroidal. Recuerden ustedes que el criptococo neoformans, la especie más frecuente, vive y está presente en las palomas, en las deposiciones, en la orina de las palomas, así que estamos en contacto permanentemente, pero como nosotros tenemos los linfocitos normales, no tenemos problema. Cuadro clínico más importante, meningitis, aliquio cefalorraquido claro y cuadros pulmonares. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Va a depender si el paciente es VIH o si el paciente no es VIH. En el caso de los pacientes VIH, los esquemas clásicos son la primera fase del tratamiento, asociación de anfotelicina B con fluconazol, hasta obtener líquido cefalorraquido estéril. Y eso significa que hay que estar controlando el líquido cefalorraquido, además de la evolución clínica. Una segunda fase con fluconazol exclusivo, endovenoso, posteriormente oral, generalmente entre 8 a 10 semanas, hasta una recuperación clínica. Y posteriormente una fase de tipo supresora con fluconazol oral, hasta que el paciente recupere su inmunidad, vale decir, los niveles de CD4, para tener una buena recuperación. En el caso de los pacientes no VIH, básicamente linfoma, pacientes trasplantados, la terapia puede ser originalmente solo con anfotelicina, en la primera fase y posteriormente fluconazol, e incluso hay algunos protocolos con fluconazol desde el principio en terapias más prolongadas. Una vez más hay que recordar que cada caso en particular merece un análisis, hay pacientes que pueden tener modificaciones con estos esquemas, pero en general esto es lo que se cumple. Segunda infección fúngica tremendamente mortal, la aspergilosis invasora. Aspergilo es un hongo medioambiental, es un hongo filamentoso, que vive en la tierra, en los basurales, en la tierra que se remueve en las excavaciones, en las construcciones de los hospitales, en los edificios, vive en los ambientes húmedos, etc. Y a nosotros no nos produce nada, estamos respirando probablemente algunos aspergilos en este momento. Pero en los enfermos inmunosuprimidos puede producir infecciones tremendamente graves, principalmente aspergilosis pulmonar invasora, aspergilosis de cavidades sinusales y abscesos cerebrales. ¿Cuál es la principal o los principales mecanismos por los cuales podemos fallar? En la defensa contra el aspergilo, neutropenia profunda, prolongada, los pacientes con leucemia, pacientes con tramplante de médula ósea, etc. O sea, principalmente enfermedades oncomatológicas y también los pacientes altamente inmunosuprimidos, sobre todo con corticoides en dosis altas, porque los corticoides no alteran el número de los neutrófilos, pero sí lo queda en su función y por lo tanto tenemos prácticamente una neutropenia funcional. El tratamiento de elección en este momento es el boriconazol. El boriconazol, al igual que el fluconazol que recientemente nombrábamos, es un azol y estos medicamentos lo que hacen es impedir o alterar la síntesis de la membrana del hongo. El boriconazol tiene un esquema que es una dosis de ataque o de carga, posteriormente una dosis endovenosa de mantención y finalmente puede complementarse con una dosis oral. Y la duración tiende a ser entre 4 a 6 semanas, pero tal como dice depende mucho de la posibilidad de que se recuperen los neutrófilos. Alternativas, anfotericina y las equinocandinas que son de muy buen resultado. Tercer hongo, el mucor, que también es un hongo tremendamente agresivo, también del medio ambiente, de áreas más húmedas, puede producir infecciones muy invasoras en pacientes inmunocomprometidos, cuadros rinocinusales, cuadros pulmonares, infección diseminada, principalmente neutropenia y también los pacientes en acidosis, ya sea diabetes o insuficiencia renal, por el hecho de que se libera fierro en acidosis y eso permite que las esporas pasen a transformarse en ifa y el hongo sea invasor. Y el tratamiento en este caso es anfotericina beliposomal, que puede asociarse en la actualidad con posaconazol, lamentablemente posaconazol es un azol que tiene estupenda actividad en mucor, pero está solamente presente en forma oral. Cuando esté endovenoso probablemente va a ser la mejor indicación. Y finalmente, cándida, que también es un hongo muy agresivo en ciertas circunstancias, vive con nosotros en nuestro tubo digestivo y en la piel, pero puede producir infecciones altamente invasoras. Hay algunas no tan invasoras como la candidiasis de mucosas, que es uno de los tópicos que podemos manejar, básicamente, perdón, candidiasis esofágica, que tiene un tratamiento en la primera fase con fluconazol endovenoso y posteriormente fluconazol oral, y eso lo vamos a encontrar muchas veces en los pacientes VIH, también en trasplantados con altas dosis corticoides, y otro foco que es muy frecuente, que es la candidiasis volvovaginal, que se trata con un esquema más sencillo, fluconazol endovenoso de 150, dos veces, y tratamiento tópico, más tratamiento de la pareja. Y por último, la candidiasis sistémica, que es una infección tremendamente grave, en que cándida invade por vía hematógena y complica múltiples órganos, y aquí los factores de riesgo son múltiples, e incluye, sobre todo, los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, con tratamientos antibióticos que alteran la microbiota, con terapia esteroidal, intubados, en ventilación mecánica, pacientes politraumatizados, múltiples cirugías, nutrición parenteral, etc. El tratamiento actual para este tipo de pacientes son las equinocandinas. Las equinocandinas son fármacos que alteran la síntesis de la pared celular del hongo, es una estructura que no está presente en la célula humana, y por lo tanto, no afectan, no nos afectan las interacciones, y los efectos adversos para nosotros son muy bajos. Lamentablemente, las equinocandinas solo tienen actividad endovenosa. En este momento, en Chile, disponemos de las tres equinocandinas que hay en el mundo, caspo fungina, anígula fungina y mica fungina, y los resultados de tratamiento con todas ellas son exactamente equivalentes, de manera que elegir alguna de ellas depende básicamente de la diferencia en los costos y de algunas otras cosas muy puntuales, como eventualmente la funcionalidad hepática. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Luby.